Albert tuvo que sujetarse de Neil, se sentía a desmayar. Lo que tanto temía por fin había pasado. La... 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 la han... Habla de una vez, Albert, ¿qué ha pasado? Bramó Archie desesperado. Me la han secuestrado. Zoroti se llevó las manos a la boca para tapar sus hoyos. Las lágrimas brotaban de sus ojos, arraudales. Neil y Archie palidecieron ante la noticia. George se lleva las manos a la cabeza. Un dolor punzante empezaba a crecer. William, ¿dónde está Candy? Demandó la señora, en lo alto de la escalera principal. Todos se sobresaltaron cuando escucharon la voz de la matrona. Se miraron unos a otros, dudosos como... de cómo proceder. Está todo oscuro. No se oye mayor ruido. Quedé un pájaro a lo lejos. Quiero abrir los ojos, pero siento... Que algo me lo impide. Aún la cabeza me da vueltas. Quiero moverme. Mmm... no puedo. Tengo las manos atadas por la espalda. El pañuelo en mi boca está lleno de babas. Me produce arcadas. Intento ponerme de rodillas, pero también están atados. La cabeza me pesa. Debo concentrarme. Respiro profundamente para... Serenarme y no entrar en pánico. Tal vez... Si me encojo como en posición fetal y apoyo mis rodillas, pueda levantarme. Vaya al fin despertaste, princesa. No te esfuerces. Estás bien atada. ¿Qué dices? Habla más claro que no te entiendo. Ja, 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 ja. Se acerca la rubia. La ayuda a sentarse. Bienvenida a tu nueva residencia. Tendrás un servicio de cinco estrellas si es que te portas bien. No te va a pasar nada siempre y cuando no hagas locuras. Bebe un poco de agua. Seguro estará sedienta. Has dormido casi todo el día. Le quita la mordaza de la boca y la acerca un vaso con agua a los labios. Deo un par de tragos. El líquido le refrescaba la garganta y la piel. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Ja, 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 ja. Tranquila, princesa. ¿Qué más va a hacer? Un poco de dinero a cambio de tu libertad. ¿Dinero? Pero si yo no tengo nada. Desde el punto del llanto. Oh, claro que sí, princesa. Sé muy bien quién eres, Candice White, Andri. Tu papelito de enfermera no nos va a engañar. ¿Engañar? ¿A quién? ¿Por qué? Abre la boca y te voy a dar de comer. Pero la rubia estaba renuente a obedecer con facilidad. Que abras la boca, te dije. Tranquila, no te voy a envenenar. Vales mucho dinero viva y eso nos interesa. Por favor, déjame libre. Prometo que no le diré a nadie. La venda sobre sus ojos se humedecen por las lágrimas. Tranquila. Cuando tengamos el dinero, te dejaremos en libertad. ¡Ay, estúpida, no me muerdas! Una bofetada que le propinó, haciéndola caer hacia atrás. ¡Ay, ay, ay! Pujaba de dolor por el golpe en su cara. Y estrellarse en ese suelo de madera. Sintió que polvo se levantó. ¡Déjame ir! Chilló finalmente. Te dije que te portarás bien, idiota. Me mordiste. Ahora te quedas sin cenar. Por favor, suéltame. Por favor, déjame ir. Por fa... Ya no puedo seguir suplicando, pues la volvió a mordazar. Reflexiona un poco, ahora cállate. Dejó a la rubia como estaba, cerró la habitación y se fue a la planta a lavarse la mano y curarse. La rubia lloraba hasta que tuvo que parar, pues estaba ahogando. Debo tranquilizarme, dejar llevarme, no me va a ayudar. Respiraba despacio, intentando serenarse. Definitivamente estoy en desventaja. Con los ojos vendados no puedo enterarme de en dónde me han metido. Si hago lo que me piden, puedo examinar el lugar, a ver cómo hacer para escaparme. ¿Por qué me hacen esto? Terry, si pudieras ayudarme. Pero eres un imposible, ni siquiera te has acordado de mí. ¿Cómo puedo pensar en ti en estos momentos? Será mejor que me olvide de ti definitivamente. Se parecía tanto a Anthony en la niebla. Pero... Tiene el cabello castaño y es más alto. Oh, está llorando. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué estaba triste? ¿Te equivocas? Estoy muy triste. Seguro estás envidioso porque no tienes pecas. Y seguro estás orgulloso de esa naricita. Claro que sí. ¿Recuerdan a los dos en el mismo tiempo cuando se conocieron? Terry. Terry, ¿me oyes? Perdona, Roberto. ¿Qué me decías? ¿En qué estabas pensando, muchacho? Estás muy distraído últimamente. También es verdad que nunca has sido muy sociable con los chicos. Pero creo que los rumores sobre tu relación con Susana te tiene devastado. ¿No es verdad? ¿Rumores? ¿De qué hablas? ¿No lo sabes? Mira al espectador. Habla de un triángulo amoroso. El joven coge el periódico y busca la página del espectáculo. Terrence Grant Grantchester, víctima del amor. El joven actor Grantchester regresa a los escenarios, pero no al corazón de su prometida Marlowe. Varios testigos han visto a la ex-actriz acompañada de un caballero que no es el conocido, Terrence. Nuestro querido actor ha preferido la distancia tras enterarse de la nueva relación entre Susana Marlowe y George Butler. La compañía Stratford, hasta próxima a partir rumba a Europa, en una gira especial. Con ellos también va el señor Grantchester. ¿Será esa la razón por la que no han dejado? ¿Habrá campanada de boda con el señor Butler? ¿Quién es el señor George Butler? ¿Y cómo conoció a Susana? ¿Cómo lo está llevando el actor? De algo estamos seguros que muchas mujeres agradecerán que vuelva a ser soltero el hombre más cotizado hasta el momento. Solo conjeturas, dijo para quitar importancia. Aunque se sorprendió de ver muchos datos acertados. Bueno, no es la primera vez que se habla de ellos en los periódicos. Si necesitas unos días para estabilizarte o alguien con quien hablar... Te lo agradezco, pero... Pensándolo bien, Robert, podría tener unos días libres antes de zarpar. ¿Estás seguro? Terrence solo asintió la cabeza. Está bien. Te veo antes del viaje. Al fin de cuentas parece ser que eres el único que se ha aprendido su papel de memoria. Sí. Gracias, Robert. Salió del palco donde estaba y fue a cambiarse. Ya era muy tarde cuando marchaba para su casa. Después del ensayo subió al palco que una vez reservó para que Candy viera la obra de Romeo y Julieta. Crea que de una u otra forma había algo de ella en ese rincón. Desde ahí observaba a sus compañeros bromear, actuar, trabajar, montar y desmontar. Cuando llegó a su apartamento hizo una maleta. Pensaba viajar al día siguiente después de ir a visitar a su madre. Dejó todo listo antes de irse a dormir. Se dio una ducha. Las ganas de ver a su querida pecosa lo tenían ansioso. Te preparó un té y se fue a dormir. Pero su mente no podía parar de pensar en ella. Sentía como si ella le estuviese llamando. Candy. Susurró. El coche de los Andri llegó a la residencia de los Ligan. De él bajo el joven Neil. Echó una furia. Sube los escalones de dos en dos dirección a la habitación de su hermana. De una patata la abrió a la fuerza. Entró dando voces y pasos firmes. Elisa. ¿Dónde está Elisa? Gritaba desesperado. Su hermana estaba frente al tocador cepillándose su cabellera y se asustó por el estruendo de la puerta cuando vio los ojos ir a condos de su hermano y se estremeció. Peque. Ya no puedo expresar nada. Él tenía acogida de cuello. Peque. Estaba poseída por la rabia. ¿Qué le has hecho? ¿Dónde está? Yo... Yo no sé nada. Logró decir a duras penas. Su... Suelta. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es ese escándalo? Se oía decir a su madre mientras se acercaba a la habitación de su hija. Neil, ¿pero qué estás haciendo? Suéltala. Grita asustada la mujer al ver la escena terrorífica de su hijo estrangulando a Elisa. Neil, suéltala. Déjame. Tú también debes estar metida en esto. Lesbito con odio aflojando el agarre del cuello. Siempre habéis buscado la forma de humillar y perjudicar a Candy. Estoy seguro que ustedes están detrás de esto. Y atosiada intentando recuperar el aliento a la vez que se sentía como el rostro recuperaba su color natural. Del agarre de su hermano había pasado de rojo a morado. Si no fuese por la intervención de su madre, ¿estás loco? Casi me ahogas. Chilló la pelirroja. Neil, eres un desalmado. ¿Cómo se te ocurre agarrar así a tu hermana? Elisa, ¿estás bien? Le preguntó a la vez que examinaba el rostro de ella. Aún se notaba la marca del agarre en el cuello. Sus ojos habían empezado a enrojecer. Las lágrimas empezaron a brotar de sus pupilas ámbar. Te dije que la dejaras en paz. Que no te metieras con ella o me las pagarías. Yo no he hecho nada. ¿De qué estás hablando? Yo no sé. Sabes perfectamente de lo que hablo. No quieres verme la cara de tonto. ¿Cómo haces con los demás? Te conozco muy bien, Elisa. Ya basta, Neil. Elisa no tiene nada que ver. Ella ha estado en casa todo el día. Hasta que por la tarde fue a visitar a la abuela. Ni ella ni yo hemos visto a Candy. Tampoco le dijimos que se marchara de la ciudad. Te equivocas, madre. Candy nos ha marchado de la ciudad. Ha sido secuestrada. O al menos eso dice la nota. Movía su mirada de su madre a su hermana. Lleno de odio y rabia. Sabía quiénes eran ellas. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo puedes tratarme así? Soy tu hermana. Esa maldita te ha lavado el cerebro. Soy tu hermana, maldita sea. No te permito que la insultes. En mi presencia. Si me llego a enterar que has tenido algo que ver con el secuestro de Candy. Te vas a arrepentirme, ¿oyes? No vas a salir impune. Esta vez no. ¿Pero te has vuelto loco? Él ya no la escucharía. Había dado media vuelta y se marcha nuevamente. Heli. Mamá, Anil es un idiota. Me duele, mamá. Sí, mi amor, tranquila. Voy a traer una... Jofaina y agua fría. Y te pondré unas compresas para calmarte el dolor. Mamá, me duele. Tengo frío. De seguro ya es noche. Esa mujer desalmada me tiene aguantando frío. Sentía el frío. La invadía desde la cabeza. Bajaba por su espalda hasta sus pies. Era capaz de sentir como si los deditos se volviesen como cubitos de hielo. Pero, ¿será este mi fin? Albert, perdóname por haberte hecho caso. Bueno, perdóname por no haberte hecho caso, Albert. Sé que me dijiste que tuviera cuidado que para salir a utilizar el coche de la familia. Señorita Pony, hermana María, mis queridas madres, Annie, Archie, Patty, tía Elroy, George, mis queridos amigos, lamento causarles este dolor. Terry, mi amor, el hombre quien una vez me amó, mi amado, quien nunca más podré ver ni estar junto. Lo siento por haberme entrometido tanto en tu vida. Terry, me hubiese gustado pasar más tiempo, mucho más. Espero que puedas apreciar a Susana y quererla mucho. Oigo pasos. Y seguro que es ella, viene a verme. Muy bien, princesita. ¿Te vas a portar bien? Espero que sí. Te voy a hacer un favor. Iba explicando a la vez que se sentaba nuevamente la rubia. Como una niña buena vas a obedecer. Voy a llevarte al lavabo. No vayas a intentar nada raro. La rubia sintió en su nuca el frío del metal. O tendré que ser más contundente con mis órdenes. Ella aceptó lo que le decía. Muy bien. Si me gusta. Le puso unas esposas. Desató la cuerda de sus muñecas y los pies. La ayudó a levantarse y comenzó a guiarla. Vamos por aquí. Yo te guío. Diez, once, veinte. Aquí a la izquierda. Izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Te voy a dejar aquí. Cuando cierra la puerta puedes quitarte la venda. Tienes tres minutos y vuelves a ponértela. Y sale al otro lado de la puerta. No intentes escapar. Aunque no podrás. Pero si llegas a intentar algo, te dispararé. Y siendo esto último, salió de la estancia cerrando la puerta. Es entonces cuando se pone de cuclillas. Con esfuerzo pasó sus manos por sus muslos hasta llegar al nivel de las rodillas. Alzó su trasero para bajar las manos hasta el suelo. Con cautela pasó un pie hacia atrás y luego el otro. Al fin pudo erguirse y tener sus manos hacia delante. Así pudo bajarse la venda de los ojos. Pestañeó un par de veces y se fijó en una pequeña vela y iluminaba tenuemente el lugar. Revisó a su alrededor y vio unos maderos apuntalados en la ventana. Arriba no parecía nada fuera de lo normal. Por lo visto a ese lugar no se encontrará la forma de escapar. Soltó un gran suspiro. Bien, se terminó el tiempo. Prepárate que voy a entrar. Eres buena chica. Vamos de regreso. Toma, ¿qué tienes para que te abrigues? Le lanza el cobertor y le cerró la puerta nuevamente. Vuelvo a estar sola. Se quita la venda de los ojos. ¿Qué ocurre hasta aquí? Bueno, ya ni estoy hablando bien. Qué oscuro está aquí. No hay manera de salir. Será mejor que descanse. A lo mejor con la luz del día pueda pensar mejor. Se sentó en el suelo. Intentando percibir bien en donde se encontraba, estiró la manta en el suelo. Se recostó pensando en sus seres queridos hasta que los párpados le pesaban tanto y se durmió. Estaban todos acongojados por las noticias. Archie había ido a buscar al doctor después de haberse desmayado. Elroy, cuando Albert, le dijo que Candy había sido secuestrada. Segundos después, Neil salía atrás del castaño para ir a su casa y echó una furia mientras George y Albert se dirigían al despacho. Tranquilízate, Albert. Vamos a llamar al detective para que se ponga a buscarla. George cogió la agenda telefónica de la familia. Segundos después, marcó el número. Mientras tanto, el rubio se acercó al minibar y se sirvió una copa de whisky y lo bebió de un trago. Volvió a servir otra copa y se dio media vuelta al momento que la llamada se terminaba. En unos minutos, el detective Lars estará aquí. ¿Por qué, George? Porque quieren hacerle daño a ella. Ella nunca le ha hecho nada a nadie. Que siempre es alegre y está dispuesta a ayudar. Siempre pensando en los demás antes que en ella misma. Mi pequeña. Serénate, Albert. Seguro podremos hacer algo. Ella es fuerte, no temas. El doctor ya se marchó. Le han dado unos calmantes y ahora duerme. Ha pedido, en la medida de lo posible, que no le demos emociones fuertes. Dijo Archie. Muchas gracias, Archie, por cuidar de la tía. Albert, ha llegado el señor Lars. Dijo Neil. Hazlo pasar. Es el detective para buscar a Candy. Buenas noches, señores. Soy Charlie Lars. Señor Lars. Yo soy Albert y ellos son mi familia. Ya conoces a George. Él es Archie y Neil. Mucho gusto. Ahora sí, señor Albert, dígame. ¿Cuáles son los últimos sucesos? Hemos recibido la última amenaza y no solo eso. También han secuestrado a Candy. Detective, el día de ayer la señorita fue a su trabajo y salió el día de hoy a las 7 de la mañana. Esa fue la última vez que la vieron. Desde entonces nadie sabe de ella. La buscamos por todos los lados hasta que recibimos esta nota. Dijo George. El detective sacó el sobre, una hoja blanca, por un lado tenía escrito a máquina, Pagarás por lo que has hecho. Al dorso de la misma con recortes de revista la recompensa que exigían por la vida de Candy. Si desea que la niña de sus ojos vuelva a casa, debe dejar dos millones de dólares en la siguiente dirección. Si avisa a la policía, nos daremos cuenta y será usted quien la reciba a ella en dos millones de pedacitos. Lars, estábamos al pendiente por si ocurría algo por el estilo. El día de la presentación, pero al ver que no pasó nada, pasamos a seguir una pista. Nos han querido despistar desde un principio, pero no se preocupen. Bien por ahora pondré a unos hombres que vigilen la calle por si venerlo extraño. Usted lleve el dinero, nosotros lo perseguiremos hasta donde la tengan. ¿Hacer algo el día de la presentación? ¿Qué quiere decir? Dijo Neil. Habíamos recibido unos anónimos en los cuales amenazaban con atacar al señor Andrew al compás de su mejor brindis. Dijo George. Entonces puede que sea cierto que Elisa no tiene nada que ver en todo esto. A mí no me va a engañar. ¿Cómo haremos para conseguir el dinero? Albert, ¿estás pensando en eso? Dijo Archie. Lo sé, Archie, pero... Pero haré lo que sea para que Candy regrese sana y salva. En la bruma de la madrugada, las pasiones se desatan, las ilusiones se recrean y la zozobra del sueño. La mente trae incluso aquellos recuerdos que se buscan con intensidad. Para Candy fue como reprimir el mismo día otra vez. Ayuda. Ayuda, señorita, por favor, ayúdeme. ¿Qué sucede? ¿Está bien? ¿Tiene alguna herida? Por favor, señorita, venga, ayúdeme. Le suplicaba a la rubia. Está bien, llévame. Comenzó a correr, giró a la esquina, cruzó la calle para ir por un camino más estrecho y vio un coche aparcado. Por aquí, dijo señalando un callejón. ¿Está muy lejos? Preguntaba cuando comenzó a caminar hacia el callejón. Vio en la oscuridad una figura de pie y... Esta según... Y preguntaba... Quedó a medias, todo se volvió negro. Lo siento, querida, pero sí está muy lejos. Decía a la vez que le tapaba la boca con un pañuelo. Lo que hizo que la rubia perdiera el conocimiento en cuestión de segundos. Entonces el hombre frente a ella la sostuvo para que no cayera al suelo. Muy bien, cariño, lo has hecho muy bien. Ahora vamos, hay que subir al coche antes que nos vean. Sí. Tómala bien, por las manos y pies. Ten cuidado a la hora de cuidarla. Que no te vea el rostro. En cuanto tengamos el dinero la matas. Dijo Hugo. Dijo Hugo. Gracias por ver el video